El menú que cargues en Partner Portal será visible para los usuarios en la app y lo podrás editar desde la sección Menú. Tu menú se ordena en secciones, que a su vez contienen productos. Cuando agregues un nuevo producto, debes indicar un nombre, una descripción y un precio. Asegúrate de cargar una foto del producto, ya que los usuarios lo valoran mucho. Tres de cada cuatro productos que se venden a través de Pedido Ya tienen foto. Podrás ofrecer opcionales o adicionales al producto para ayudar a los usuarios a personalizar sus pedidos. Podrás modificar tu menú siempre que lo necesites en forma inmediata y es muy importante que desactives los productos con los que no cuentas para mantener tu stock actualizado. Por todo esto y más, Partner Portal será tu aliado en el día a día. ¡Suscríbete al canal!